Ellos son Josías, Samanta, son mis hijos para los que no saben. Samanta va a empezar recitando su texto. Ah, no, Josías va a empezar recitando su texto. Ya. Buenas tardes, hermanos. Vamos a empezar con el Salmo 127. La prosperidad viene del Señor. Si el Señor no edificara la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela a la guardia. Por demás, que levantéis en madrugada y vayáis tarde a reposar. Y que comáis pan de dolores, pues que su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia del Dios son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mandos del valiente. Así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó sonjaba de ellos. No será avergonzado cuando hablara con sus enemigos en la puerta. Amén. Ahora vamos a pasar a Proverbios 6, del 1 al 11. Amonestación contra la pereza y la falsedad. Hijo mío, si salieras fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ven, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como acela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio. La cual no teniendo capitán ni gubernador ni señor, preparen el verano sus comidas y recogen su mantenimiento perezoso. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Ahora vamos a pasar a Efesios 1, del 1 al 7. Pablo, apóstol del Señor Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para el avance de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Ahora vamos a pasar a los textos, los textos bíblicos, y vamos a empezar con Samantita, que quería decir dos textos, así que está emocionada. Lección 66. Dios castiga a los malvados. Mi bata te ote no, castiga a los malvados, no te olvides mi feso. Lección 65. Dios juzgará a las naciones. Lección 66. Dios juzgará a las naciones. Salmos 9. Ahora sí, continuamos con Josías. Lección 55. ¿Cómo cantar los salmos? Puedes alabarte, oh Dios, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Amuseas por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Salmos 92. Salmos 92. 1 y 2. Lección 56. Salmos 1. Primera parte. Porque el Señor conoce el camino de los justos, ma la senda de los malos merecerá. Salmos 1. Salmos 1. 1 y 6. Lección 57. Salmos 1. Segunda parte. Bienaventurado el hombre, bienaventurado el varón que anduvo en consejo de malos, estuvo en camiones pescadores, ni en sillas escarnecedores, o sea, sentado, sino que la ley del Señor está a su delicia. En su ley medita de día y de noche. Será como árbol. Salmos 1. 1 y 2. Lección 59. Salmos 3. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor, sobre tu pueblo sea tu bendición. Salmos 3. 8. Lección 60. Salmos 4. Dormir en paz. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando untaba su grano y su muestra. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque sólo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmos 4. 7 y 8. Lección 67. Dios es nuestro refugio. Pues el Señor es justo. Él ama la justicia. El hombre recto contemplará su rostro. Salmos 11. 7. Y lección 68. Dios nos guarda con su palabra. Las promesas del Señor son puras como la plata refinada en el horno siete veces. Purificada siete veces. Salmos 12. 6. Amén. Tenía que comprarle su regalo a Samantha, si no me va a decir por qué no le dan premio. Así que, de parte de la iglesia. Toma, Samantha. Tu libro, para ti también. Muy bien. Toma. Muy bien. Dios los bendiga. Amén.